La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y entona melodías sin palabras y no se detiene para nada y suena más dulce en el vendaval y feroz tendrá que ser la tormenta que pueda abatir al pajarillo que a tantos ha dado abrigo. La he escuchado en la tierra más fría y en el mar más extraño mas nunca en la inclemencia de mí ha pedido una sola migaja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.